¿Qué pasa con Franco Mesa? ¿Crees que fue justo el empate? ¿Merecían más? Y la verdad que merecíamos más por toda la llegada que tuvimos. ¿Qué importancia le das a este clásico no haberlo perdido, teniendo en cuenta en la posición que están ustedes, que vienen peleando el campeonato? Y que no perdimos y por lo menos pudimos sumar un punto. ¿Cómo te sentís vos personalmente con el gol que hiciste? Bueno, ahí contaba uno de tus compañeros, ¿cómo fue? Contarle a la gente de Huracán cómo fue el gol. La verdad me siento bien. Y el gol, allá nos juntamos todos, primer palo, hice un desmarque y pude cabecear. ¿De quién fue el pase? De Mati Gómez. El 10. El 10 Mati Gómez. Y para la próxima fecha, ¿cómo se están preparando para la próxima fecha? ¿Y qué esperan ustedes de este campeonato? Y la verdad que esperamos mucho. Yo estoy confiado que podemos... Tenemos equipo para pelear, tenemos un lindo grupo. Gracias. 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 Gracias.